Por favor preste mucha atención a lo siguiente, sobre todo si usted ya tenía un viaje establecido para el país vecino de El Salvador o de igual manera si usted está atento a recibir a las personas que vienen desde ese país en el aeropuerto internacional Aurora, porque la Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala ha brindado la siguiente información para que usted lo tome en cuenta porque hay unos vuelos atrasados. Así es y hace referencia que el vuelo 588-588 de Avianca procedente de El Salvador ingresará aproximadamente a las 6 horas con 10 minutos con retraso de 9 horas. El vuelo 589 de la aerolina Avianca con destino a El Salvador despegará de la Aurora a las 7 de la mañana con 35 minutos de retraso. Esta es la información que generan los directivos de este lugar para que usted pueda tomar en cuenta toda esta información, tanto para el avión, el vuelo 588 de Avianca que ingresa a El Salvador, tome en cuenta de que hasta el momento presenta un retraso de 9 horas para que usted no vaya a plantarse a las afueras del aeropuerto a esperar a sus familiares, ya que esto pues tiene un retraso de 9 horas. Y de igual manera si usted va a salir con rumbo hacia este país, tome en cuenta que el vuelo 589 de la misma aerolínea de Avianca cuenta con un retraso de 35 minutos. Y por supuesto siempre este contacto con su línea para tener toda su línea aérea, con su agente de viajes para tener todos los detalles, pero ahora también cabe mencionar que en las aplicaciones de internet está toda esta información y dan pues muchos detalles, así que también tiene todo noticias, estará con usted pues dándole a conocer qué es lo que sucede paso a paso en los distintos acontecimientos del país. ¡Suscríbete al canal!